En la empresa donde usted la azucarera Enidia Machado del municipio de Campechuela, la zafra 2021-2022 ha concluido oficialmente tras unos 163 días de labor. En este periodo la industria solo elaboró el 66% del plan de azúcar que se había planificado, cifra que ilustra que esta zafra está entre las de mayores complejidades de todo el periodo revolucionario. Las afectaciones del bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos dificultó el abastecimiento de combustibles, provocó carencias de piezas de repuestos en las labores del corte y la transportación de la materia prima que añadido a las afectaciones climatológicas y las roturas industriales dejaron a los del enidio lejos del tan anhelado cumplimiento. De igual manera el rendimiento azucarero estuvo lejos de las cifras habituales, la generación eléctrica no permitió el autoabastecimiento y solo se entregó el 43% de lo pactado al sistema electroenergético nacional. El cumplimiento del plan de siembra de caña y la reparación de la industria son las tareas de mayor envergadura a las que se enfrentan los del enidio, conscientes de que las mismas decidirán la próxima zafra azucarera. Manuel Palomino para en directo.